Sí Enabolic Beats Dejando muertos a lo Eisenberg Detente tu rama feo, que rey se guere Se honden como el Titanic con ese iceberg Voy de frente y potente como Sofía Beric No tengo nada que demostrar, ahora no sé, quiero partirlo Te la paso y sé mirar con más estilo que pierdo La Babel nadie fue para alguien, tenía que decirlo Esto no es Wallabop, tú deja el hip hop Vete a hacer un TikTok, tú viste el Julia Hop Quiere mi Lollipop, vivo estrella de rock Más no pa'o que de rock, Gabriel no está en stock Guardé el motherfuck, con mis demás en el shop Esa nena coge mi stick, no debes solo ser rig Están rapeando hasta con Tik, Gabriel rapeando ese mic Arriba como el satélite, Babel gangélite Más sospechoso que Salazar Más talentoso que Den Hattar Tu futuro oscuro a lo Baltasar Te juro que del muro vas a saltar No eres roso pero te marcan Vladimir Recuerdos, soy Gabriel No me puedo deprimir, estoy en modo diablo Rollito Emilio, ese de miablo Hoy pedirá auxilio Si el rap es de Walliser Soy Washington Cómo decirlo a ver, tú peor que el badminton Los adelanto como Hamilton Esto es Catedral o McIntosh Si solo vio zorra pa' que romántico Aquí queman goma no neumático Y te ponen en el pecho un automático Pa' tirarme a mí has de tirar de hemeroteca Porque llevo ya un tiempo imparable Como Azpilicueta Yo te miro a los ojos, sea cual sea tu camiseta El que falta al respeto suele ser el que nadie respeta Y porque siempre habla el que más tiene que callar puñeta Son incógnitas como saber si ese es tu cara o una careta Cosas de Spain Entro como Max Payne Disparando en el game What are you speaking? Don't remember your name Estilo crece como 13 get Te hace la 13 Tú puedes comer mi baguette Tú irte a ver el palet Siempre ando con lo mejor Y por eso no ando contigo Parto el micrófono Yo perdono, nunca olvido De momento no tengo ningún enemigo Al menos vivo Todos tenemos un pasado Lo que hayas hecho Never mind No soy un sapo O es que me has visto en la frente Un 6ix9ine A doscientos con un amarillo Parecido al take-off Rappers eliminó Pero os queda el playoff Si te pala comparativas diría que eres Ralph Mi estilo más grande se ve desde el Google Earth El tuyo de nerd George Little Earth Mi estilo se expande hasta el pussy de Samir Quiere quedar esta golfa No pa' jugar el gol Es una lua en la cama Y yo soy Beowulf Yo soy Gap3 Sé que pasa ola Si el rap ha de fliparse Eso a mí me mola Porque mientras tú haces unas rimas de Mongola Yo tengo a tú el panorama comiéndome las bolas Tu estilo no se ve Como el hombre invisible Es más parece que Se te han fundido lo fusible Si el mío más alto que Un dirigible Mejor vete de aquí Si eres algo sensible Si paso de apartazo Te vuelo el cráneo Gap3 está ordinario Como el uranio Digo verdades como a Mourinho Tactica y bordalás Regate Ronaldinho Elástica desbordará Gap3 Gabil Gang Flex 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 Squat Mitchell Productions Gap3 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 Gap5 Bip Gracias por ver el video.